La palabra la senadora Bertalicia Carabeu Camarena a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, senadoras y senadores. Senadora Presidenta, el día de hoy presento ante ustedes un dictamen aprobado por unanimidad en reunión de Comisiones Unidas. En dicho dictamen se aprueba el acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador. México y El Salvador cuentan con una larga historia diplomática. Después de 181 años de haber establecido dichas relaciones, El Salvador es el décimo tercer socio comercial de México en América Latina y el cuadragésimo quinto a nivel mundial. Es menester reconocer que las estrategias para acercar a ambos países deben ser perenes y la modificación del acuerdo es una de ellas. Su objetivo es fortalecer el marco jurídico que regula las operaciones aéreas entre México y El Salvador con base en las necesidades actuales de dichas operaciones a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economía nacional, ampliando las oportunidades turísticas, comerciales y de negociación con Centroamérica. Con la aprobación de dicho acuerdo se mejorará la conectividad aérea y se incentivará la inversión en ambos países, además de aumentar los volúmenes de exportación. Asimismo, las modificaciones al instrumento permitirían ampliar el número de líneas aéreas que podrán incursionar en las rutas Ciudad de México-San Salvador y abrir otras a destinos turísticos como Cancún, Los Cabos y Oaxaca. A nombre de las Comisiones Unidas, quiero agradecer a las y los senadores que estuvieron presentes acompañando en todo momento este trabajo. Hacemos votos para que esta Honorable Asamblea apruebe el dictamen en comento. Es cuanto, señora Presidenta.